El departamento de la aduana hace un llamado de atención a toda la comunidad en general que tiene pensado realizar viajes a destinos como Venezuela o Colombia para que se abstencan de traer en sus equipajes carnes o los reconocidos pan de jamón y hallacas, ya que esto podría ocasionar problemas al momento de ingresar como también posibles multas. Viendo que la temporada de Navidad y fin de año se está acercando, el departamento de aduanas de la isla prevé que es de suma importancia informar a la comunidad que está viajando a países latinos como Venezuela, Colombia, Argentina, etc. para sus vacaciones o cualquier otro motivo tengan en cuenta las leyes prescritas en la isla de inspección. En esta ley hay reglas que estipulan que la importación de carnes o algunas comidas hechas con carne como lo son embutidos, jamones, salchichas o en esta época el conocido pan de jamón o la yaca o el tamal provenientes de Sudamérica o Centroamérica están prohibidos al momento de ingresar a nuestra isla. El departamento de aduanas de la isla hace un llamado de atención a la comunidad arubiana y muy en particular a la comunidad latina que probablemente tenga pensado traer algún tipo de pan de jamón o de hallacas para que tengan en cuenta que estos alimentos serán retenidos por el departamento concerniente y posteriormente serán destruidos, al igual que si no acatan los reglamentos pueden recibir multas. ¡Gracias! ¡Gracias!